Buenas noches, gracias Nicolás. Estoy con el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal Stornelli es el hombre que llevó la investigación de lo que para mí es la causa de corrupción más importante en la historia del país, que esa causa terminó, no terminó, pero provocó hoy que el juez Bonadio procesara a más de 40 personas, entre funcionarios y empresarios, por integrar una asociación ilícita. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer es, Cristina Kirchner fue la jefa de esa asociación ilícita, y desde cuándo lo fue. Bueno, entiendo que de acuerdo a lo que dice el procesamiento, debería ser así, el juez ha hecho una reconstrucción histórica de los hechos y ha dictado un auto de procesamiento en ese sentido. Fijar la fecha desde cuándo no es tan fácil, depende por el detalle de esos matices, pero no sería desacertado decir que desde fines del año 2010. Es decir, poco después de la muerte del presidente Kirchner. Exacto. El juez también pide la orden a la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero la mantiene en suspenso hasta que se pronuncie sobre este fallo la Cámara Federal Nacional. Yo creo que, digamos, la Cámara, por toda la cantidad de pruebas que ustedes han recolectado y que están en el expediente, me parece que la Cámara va a ratificar. En ese caso, ¿usted qué le diría al Senado que está, uno lo escucha, estaba, no sé ahora, pero estaba renuente a aprobar el desafuero? Yo creo que las renuencias son lógicas porque muchas veces se expresan desde el desconocimiento. Nosotros mismos cuando empezamos esta investigación tampoco sabíamos con qué pruebas nos íbamos a encontrar. Yo creo que el análisis que deberían hacer los senadores, además obviamente de un fallo que eventualmente sea confirmado, si es que se confirma, por la Cámara de Apelaciones, creo que deberían también estudiar los argumentos y ver lo que se ha aprobado para tomar una decisión. Claro, digamos, deberían, en primer lugar, no tener principios, prejuicios, digamos, anticipar posiciones sin leer todas las pruebas y los argumentos que ustedes han apuntado en la causa. Creo que debería ser así. Sí, claro. Los dólares de José López, estos del convento, ¿eran de Cristina? Bueno, por lo menos es lo que dice él. Yo tengo que decirle que todos los que se han presentado como arrepentidos o como imputados colaboradores, como lo llama la ley, al declarar asumen un riesgo personal de que no sea cierto lo que dicen. Pero él dice que la conjetura de él es que eran de ella a raíz de lo que le dice la persona que los llama para mover un dinero, como se le pidió. A ver, pero López, además, no conjetura, él dice que él estaba seguro de que el dinero era de Cristina Kirchner. Bueno, exacto, sí, 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 pero hace unas cuantas manifestaciones que el juez ha evaluado. Quiero ser muy cuidadoso con estas cosas porque son decisiones que van a poner no solo la Fiscalía, porque no estamos de acuerdo con algunos matices, sino que también todas las defensas van a poner en crisis, con lo cual son temas delicados para hablar. Pero bueno, él se expresa en ese sentido. Dígame, ¿cuáles son para usted las declaraciones más importantes? Porque hubo más de 40 declaraciones, por lo tanto no hay más de 40 declaraciones. ¿Las de José López y las de Carlos Wagner podemos sintetizar en esas como las declaraciones más importantes? Yo creo que en alguna medida casi todas son importantes, porque todas hicieron un aporte en los términos que exige la ley para ser admitidos como imputados colaboradores. Cuando los que vinieron al principio, que confirmaron, incluso tal vez para nuestra sorpresa, confirmaron los pagos que los pagos se habían realizado, que los encuentros se habían realizado, tal y como los había dicho el chofer, con alguna diferencia de matices en cuanto a cuánto era el dinero que entregaban, que todos tuvieron su importancia. Yo creo que lo más importante fue el primer arrepentido, que fue Centeno, que para nuestra sorpresa confirmó, dijo, sí, estos cuadernos son míos, los escribí yo, y se corresponden con sus originales, y todo esto que está expresado acá ocurrió. De ahí vino después, creo que de Goicochea, el segundo fue Calcaterra y demás, que fueron los primeros que brindaron un aporte, un reconocimiento de que esos pagos que se les adjudicaba el cuaderno de Centeno, ellos los habían realizado. Para la visión general de la causa, creo que tal vez los dichos más importantes sean los de Clarence, los de Wagner, de López, de Chediac, digamos, yo creo que han sido los más ilustrativos. Clarence más bien habla de... De Huberti. Claro. Habla más bien de que él era cambista y ayudaba de pesos por dólares y ayudaba... Él se reconoce un rol que, bueno, lo vamos a discutir en el expediente, pero reconoce un rol de una importancia tal que permite también tener una... brindarle al juez una claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, o cómo ocurrían los hechos, porque son hechos que han ocurrido a lo largo de mucho tiempo, y además de incorporar personajes y, bueno, permitir desentrañar las maniobras. Usted pidió que la investigación que a principios era del 2008, el 2015, se ampliara al 2003. No, eso es un error. ¿No? ¿No fue usted eso? No. El requerimiento inicial de instrucción, digamos, los primeros datos, los datos que había en los cuadernos, los primeros datos sospechosos eran de 2008, y así se consigna el requerimiento de instrucción. Pero el mismo requerimiento de instrucción, yo señalé que la asociación ilícita podría haber funcionado antes y después de las fechas que nosotros estábamos evaluando en ese momento. O sea, lo suficientemente amplio como para extender la fecha hacia atrás y demás, está puesta en el expediente. Pero por eso usted, digamos, es usted el que pide que se amplíe, ¿no? ¿2003, 2015? No, no fue ampliado, estuvo ampliado desde el principio. Ah, hubo algún error tal vez de interpretación de algunos, quizás con intenciones diferentes, de que estaba limitado en fecha, pero el mismo requerimiento de instrucción dice que podría haber extendido en el tiempo hacia atrás. ¿Y eso qué significó para ustedes? ¿Encontrar datos nuevos a los cuadernos? Porque los cuadernos no tienen fecha del 2003. No, pero en la averiguación de la verdad empezamos a desentrañar que efectivamente, como yo lo había dicho desde el inicio, la asociación ilícita venía funcionando, o el sistema de recordación venía funcionando desde mucho tiempo atrás. Desde poco después que asumió Néstor Kirchner la presidencia. Doctor, a ver, ¿qué significa que hay prisiones preventivas que no se cumplen? Salvo, bueno, la única explicación es la de Cristina, que no se la pidió todavía, y además si se la pide, tiene los foros del Senado. Pero hay varios procesamientos que vienen acompañados. La prisión de la expresidenta fue decretada. Para que se pueda ser efectiva, tiene que producirse un mecanismo eventualmente de desafuero. Hay varias prisiones preventivas dictadas. Lo que sucede es que quienes han alcanzado un acuerdo conmigo, homologado por el juez, y conseguido una excepción de prisión, o una escarcelación y demás, se va a respetar esa situación. Es como que queda sujeta la condición de que no hayan mentido, que se compruebe la veracidad de sus dichos y demás. Ahora, ¿hay alguna instancia, otra instancia que puede hacer efectiva la prisión preventiva de estas personas, o de alguno de ellos? Yo entiendo que no, porque el que debería recurrir es el Ministerio Público, y obviamente no lo va a hacer, porque nosotros fuimos los que cerramos los acuerdos. No veo un motivo para que eso cambie, es decir, digamos, un mecanismo que está previsto en la ley. Hay un procesamiento que me llamó la atención, que es el de un ex juez, Norberto Llervide. Esto se refiere a la decisión de Llervide como juez de resolver muy rápidamente un proceso por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Supongo que es ese. Si usted me disculpa, yo preferiría no hablar de un ex colega. No, pero pasa que, déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Por qué es importante si se trata de eso? Porque en ese caso podría anudarse esa decisión, porque no es una causa juzgada. Pero yo tendría que hablar públicamente sobre decisiones que deben tomar, además, colegas míos en otros expedientes. Es decir, cualquier cosa que yo diga en ese sentido podría influenciar en un sentido o en otro. Yo preferiría que usted me expuse de hacerla. Doctor, ¿hay miedo en la gente que declara? Sí. ¿Hay miedo en ex funcionarios que no han declarado todavía? Hay miedo en mucha gente. Yo he visto el miedo en empresarios que temían nombrar personas, por el solo hecho de nombrarlas. Pero preferían aludir y no nombrarlas. He visto a personas temblar en la fiscalía y otras personas que sé que están muy asustadas. ¿Usted cree que ese temor les impide hablar a algunos otros ex funcionarios que están presos? Es probable, eso es muy probable. ¿Y la justicia no puede hacer nada? Eso es muy probable. ¿Para resolver ese caso? El caso de López es uno de ellos. No, bueno, esto está por supuesto en la voluntad de cada uno. Recurrir a la fiscalía es una decisión de cada uno de los imputados. Yo podría decirles que no hay nada que temer, pero eso se lo tienen quizás que decir sus abogados. El caso de López terminó como un protegido. No se sabe dónde está, ni le estoy preguntando dónde está. Eso yo no lo sé. Está protegido de tal manera que nadie sabe dónde está. Está protegido porque era necesario que no vuelva a su lugar de alojamiento. ¿Había recibido amenazas él? Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Entonces yo no quisiera traicionar esa confidencialidad. Pero el acta ya ha trascendido. No, el acta sí, pero las cosas que él dijo que no se pusieron en el acta, él pidió que no pongamos en el acta, yo no me gustaría saber que las diga. Doctor, hay un... A ver, esto estamos hablando de los exfuncionarios. Hay también un número importante de empresarios. ¿Usted está conforme con cómo ha salido el fallo con respecto de los empresarios? Digo, de todos los empresarios, porque como decía al principio, cuando lo presentaba usted por primera vez, creo, por primera vez, hay un caso grande donde hay empresarios de primera línea, donde se sabe quiénes cobraron y quiénes pagaron. Hubo casos aislados en la historia, pero no un caso donde un grupo de empresarios tan importante haya confesado ante la justicia que pagó su voto. Mire, Joaquín, yo voy a estudiar en profundidad el fallo mañana. Bueno, estoy seguro que hay algunos matices con los cuales voy a disentir con el doctor Bonadio. Hay empresarios que pertenecían, digamos, al grupo chico. Hay empresarios que organizaban la cuestión de la cartelización o las recaudaciones y demás. Hay empresarios que pagaban alegremente o no. Y hay empresarios que no tenían otra opción. Hay que estudiarlo con mucho cuidado y tal vez esperar a que se produzcan pruebas para delimitar si todas las conductas han sido iguales o no. En uno de los párrafos del juez hay una crítica dura a los empresarios por el argumento con el que se respaldaron. Que ellos tenían que pagar porque si no pagaban tenían que cerrar las empresas y dejar a su personal en la calle. El juez lo analiza críticamente. ¿Usted la comparte eso? No podría decirlo públicamente. Si lo pensara, lo voy a hacer en el expediente. Pero de todos modos es cierto que los empresarios decían eso. Hay explicaciones diversas. No todas las explicaciones son iguales. Algunos han referido que quienes les exigían el dinero les decían que era para campaña electoral o para la política y demás. Hay alguno que después aclaró, miren que esto no es que yo lo sostengo, sino que es lo que me decía la persona que me lo pedía. O sea, hay situaciones donde, específicamente en una empresa, donde el empresario no solo dijo que le querían sacar la empresa y que de alguna manera estaba forzado a hacerlo, sino que eso también se ve reflejado en manifestaciones que hizo hace dos, tres o cuatro años, mucho antes de que se inicie la causa. Por eso es un tema delicado que depende la calificación penal de la conducta de cada uno y que hay que realizarlo con mucho cuidado. Doctor, decíamos recién que es la primera vez para mí que hay un grupo importante de empresarios, no de una empresa, sino de varias empresas, que confiesa haber pagado sobornos, a un grupo de funcionarios importantes, entre ellos presidentes de la nación, como Néstor y Cristian Aguirre. ¿Qué cree usted que es lo que provocó esta novedad? Porque hasta ahora sabíamos que había políticos corruptos, senadores, presidentes, pero sabíamos muy poco de quiénes pagaban hasta esta causa. ¿Qué es lo que provoca para usted estas confesiones, digamos? Lo que pueda provocar para mí no creo que se provoque para todos, ¿verdad? Los que buscamos la verdad, sentimos alguna satisfacción, cuando estamos frente a la verdad, por más que la verdad sea trágica. Creo que es una verdad que es trágica, que quizás todos pensábamos que algo funcionaba así, pero no lo habíamos visto en fotografías, ¿no? Y esto es una fotografía de lo que ocurría. De todos modos, el número, la cantidad de empresas no es excluyente, es un trabajo que tenemos para largo y mucho más para... Y se puede ampliar. Mucho más para investigar y para seguir trabajando. Yo diría, Joaquín, que hemos trabajado hasta ahora casi con lo evidente. Doctor, usted en algún momento de todo este proceso, y escuchando a todas estas personas que tenían miedo, que no querían nombrar, ¿usted no sintió miedo? Si vamos a tener miedo, no hacemos nada, digamos. O sea, yo... Mi obligación es alentar a que pierdan el miedo. Muchas veces los miedos son infundados. Yo creo que esa es mi tarea, entonces, yo no tengo que sentir el miedo, o quizás tengo que sentir el mismo miedo que siente el que va a hablar, ¿no? Porque yo lo acompaño, de alguna manera, a que rompa la humedad. El recuerdo de Alberto Nisman, fue un fiscal que murió, investigando a algunas personas que están en esta causa también. Sí, bueno, lo de Nisman fue un antes y un después en el trabajo nuestro. De hecho, usted fue uno de los organizadores de la marcha el mes siguiente, ¿no? Sí. De ahí en más, todos sabíamos que nos podía pasar algo en el camino de una investigación. Lo vimos, siempre lo supimos, pero en ese momento lo vimos en carne propia, con un colega cercano, digamos, a nuestro quehacer. Pero es lo que yo siempre digo, al que tiene miedo a hablar, o al testigo que no quiere, o al que va a denunciar y no quiere, yo siempre digo, mirá, usted va a estar mucho más seguro después de hablar que antes. Porque el número de los que van a tratar de vengarse es más reducido que el que va a tratar de evitar que hablen, ¿no? Doctor, esta causa, ¿cómo sigue? Bueno, ahora seguramente va a ser apelado ante la Cámara Federal, después vendrá el juicio oral. ¿Cuándo creen que estarán en condiciones de pedir que se mande a juicio oral esta causa? Hay mucho trabajo por delante. Creo que es una causa que va a ir a juicio por partes. Es necesario que vaya a juicio por partes porque hay muchísima tarea por delante, tarea financiera, equipos técnicos que trabajen para ayudarnos a descentralizar maniobras, muchas, mucha gente por declarar, falta mucho. Y además hay distintos sectores de la administración pública, porque esto se empezó como energía, después se metió la obra pública, después el transporte. Además, sabiendo que esta verdad que hemos presentado, más allá de inocencia o la culpabilidad de quienes están hoy con procesamientos no firmes, que esta verdad que hemos presentado es una parte de alguna verdad. ¿Y creen que va a encontrar toda la verdad? Creo que vamos a encontrar mucho más. ¿Toda la verdad no? No sé, eso es más difícil. Le agradezco mucho a usted. Una pausa. Auspician desde el llano. Osdeneo 1825 Estamos Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. IRSA Líderes en Real Estate El Grupo Adrián Mercado comercializa un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Salida directa a las principales rutas del país. Centro Industrial Panamericana 36 Comercializa Grupo Adrián Mercado, líder en parques industriales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Ciudad Te quiere ver crecer. London Supply Group 75 años Forjando el futuro de nuestro país Diogénesis Vagó La evolución de la salud animal Acordate que en septiembre vencen El impuesto a los automotores El inmobiliario rural Y el inmobiliario complementario Arba Agencia de Recaudación Buenos Aires, provincia Nueva credencial PAMI para afiliados Encontra toda la información en www.pami.org.ar O llamando al 0800-333-1386 PAMI Tucumán es naturaleza y cultura Es historia y sabores El corazón del norte te espera En el Tucumán Somos tu destino Bien, Juan Carlos de Pablo Un personaje conocido por todo el mundo Por todo lo que voy a encerrar Jóganos para no Te quiero hablar de la economía Te quiero preguntar Pero para no irnos del tema anterior Te quiero preguntar ¿En qué medida crees vos Que esta causa de los cuadernos Afectó la economía? Es difícil saber Pero sí me parece importante Que el juez y el fiscal Hagan su trabajo Y que desde el punto de vista Del funcionamiento del sistema Se tengan buenos diagnósticos ¿Qué quiero decir con esto? Nadie puede creer Que el matrimonio Kirchner Eran dos angelitos Y la cámara de la construcción Les planteó este esquema Esto fue de abajo para arriba Ahora, dentro de eso Tenemos un sector empresario Que es heterogéneo Alguno dijo No entro para nada Otro podría ser Otro muy entusiasta Otro que no tenía que ver Con el sector entusiasta Etcétera, etcétera Insisto Que el fiscal y el juez Desde el punto de vista Este Legal Digan Lo que tiene que hacer Las penas, etcétera ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros Seguimos pensando Que el origen fue empresario No entendemos Que en el resto del Estado Donde quedan Todos los trámites Todas las cosas Las intervenciones detalladas Cosas por el estilo Está demandando Comportamientos angelicales Yo digo Detrás de cada trámite Potencialmente Tienes un kiosco Entonces Si no revisamos El reto Vamos a seguir Haciendo de esto Un montón Segundo La segunda cosa Importante Los muchachos Que están esperando Que hagan dos carriles Por mano En la ruta 3 Los muchachos De la UOCRA Que están esperando Que no hay trabajo No pueden esperar Que todo esto ¿Cuántos sonamos? Hay que hacer Sí Léeme bien Hay que hacer Todo ese tipo de cosas Y junto a eso La vida sigue De hecho el juez Hoy en el fallo Se lo comentaba Al fiscal Stornelli Critica a los empresarios Porque dice Si no los culpa De ser los iniciados Dice Porque se sometieron A un sistema Corrupto ¿Por qué? Los critica Porque dice Bueno No debieron someterse Debieron resistir Si yo tengo una fábrica Si yo tengo una empresa Que asfalta La maquinaria es específica Es decir Si a mí el gobierno me dice Para asfaltar Tiene que coimear Entonces me voy a dedicar A hacer pizza Con los camiones Que asfaltan No funciona Ahora Vos podés agarrar Y decir Me vio a otro país Me mato Yo puedo entender Podés vender las máquinas Podés hacer la pizzería Y poner la pizzería ¿A quién le vas a vender La máquina? A un corrupto Al otro Entonces Estamos jugando A contra B Yo diría Por supuesto No leí el fallo Y el juez Que haga lo que tiene que hacer Lo que quiero decir es El diagnóstico De la responsabilidad No puede ser 50 y 50 Y esto no es una disculpa Al componente Lo que estoy diciendo es El orden causal Es un orden El Estado Siempre tiene La mayor responsabilidad El Estado Obviamente Y dentro de eso Tenés toda Porque seguramente Que en el sector De la construcción Hay gente que se la bancó Que no sé Otros más o menos Y otros entraron Con un entusiasmo Realmente fenomenal Y además están Los pseudoempresarios Los que ni siquiera Estaban en el sector Y le dieron todas las obras Que después no le hicieron Viste Es una cosa muy heterogénea Inflación de casi el 4% En agosto El dólar A más de 40 pesos Tu opinión Empezamos Limpiando el campo Operatorio ¿A qué no le doy bolilla? No le doy bolilla Al asesor este De Trump Que dijo Cero La dolarización Cero Ni en la versión Dolarización Ni convertibilidad Cero No le doy bolilla A la carta de Moreno Que es antológica Cero Pidiéndole al fondo Que lo escuche Y no le doy bolilla Prácticamente Al presupuesto ¿Por qué? ¿Vos sabés que yo me burlo De los pronósticos? Si yo me burlo De los pronósticos No puedo tomar en serio El presupuesto Porque el presupuesto Es un conjunto de pronósticos Cayetano Lisiardo En la UCA En 1964 ¿Sabés lo que me explicó? Que el presupuesto nacional Es una autorización De gasto Y un pronóstico de ingresos Así que decía La verdad que déficit No sé lo que es Un diputado Un senador Pueden decir Bueno queremos Tanto maestro Tanta Sí Ahora votar un pronóstico No se sabe bien Qué es Si desde el punto de vista Político es importante Traer un analista político El lunes que viene Que te lo explique Desde el punto de vista De la sustancia Ahí no Yo no No ¿A qué le presto atención? El 3 de septiembre El presidente Habló y dijo Muchachos No nos prestan más Si no nos prestan más Acá hay dos alternativas Esto no es un tema De escuela económica O cerrás el déficit fiscal Ya O lo monetizás Es decir Emitís para lo que te queda De déficit fiscal ¿Cuál es el problema técnico? Los argentinos No queremos tantos pesos Como los que ya tenemos Si encima vas a dar más pesos Me voy a salir corriendo Más rápido todavía Entonces hay que cerrarlo ya No es un problema De la escuela económica Al hacer ese anuncio Le dio fuerza psicológica Si vos querés Un problema presidencialista Los ministros Entran de la calle Los gobernadores Son electos El presidente Son electos Entonces cuando va a tener Una discusión Un gobernador Finalmente lo mira Al ministro Y le dice Pibe ¿A vos quién te votó? ¿Entendés? Entonces es muy importante Que el presidente Le haya dado ese respaldo A Dujovne ¿Qué dijo Dujovne? Bueno señores Tenemos que eliminar De la noche a la mañana Un déficit primario 2,6% del PBI Mitad y mitad Mitad con retenciones Mitad A los añitos que tengo yo Que son más o menos los tuyos Dije La mitad de los ingresos Esta te la creo La otra mitad la quiero ver Y aquí tenemos Un problema técnico Esto hay que prestarle atención A la mitad Del aporte de los privados ¿Crees? Exactamente La del Estado Quiero ver Con lo cual En mitad y mitad Van a decir Bueno Juan Carlitos 63,33 80,20 Y vamos a terminar No digo 100 y 0 Pero quiero ver Quiero ver ¿Pero sabes por qué lo quiero ver? Porque la toma de decisiones De este reparto Lo hacen finalmente funcionarios Vos fíjate Como es la negociación Ahora entre el presidente Y los gobernadores El presidente dice Muchachos necesito El voto de ustedes ¿Cómo no presidente? No hay que poner palos En la rueda Eso sí Habíamos acordado Que íbamos a bajar Ingresos públicos ¿Qué les parece a usted Si esto Lo pateamos un poquito Para adelante? Y como el presidente Necesita el voto Lo más probable Bueno está bien Moraleja El sector privado Se va a poner Que somos todos Los que pagamos los impuestos Entonces yo digo Primera cosa que tenés que ver Segunda cosa que tenés que ver Lo urgente Viene ante lo importante Ahora Si las medidas Que vos tomas Desde el punto de vista De la urgencia Persisten en el tiempo Se va transformando Todo el resto ¿Qué quiero decir con esto? Yo te digo Che Te está sangrando Este Digamos El dedo Entonces te doy el pañuelo Y vos te apretás el dedo Unos minutos Hasta el final del programa Ahora Yo te digo Tenés que apretar el dedo Durante cuatro meses ¿Me puedo decir con qué escribo? ¿Entendés? Entonces Si vos me ponés la tasa de interés Los precios Eso sí Va a tener que pagar Por las dudas Que ya contrajo 60% Pues no lo va a pagar Ahora no lo va a pagar Quiere decir Que estás incubando Leó la historia La ecuación de pasivo del 82 Especificación asimétrica del 2002 O alguna otra alternativa Entonces digo ¿A dónde vamos? Caputo, Dujo Tiene que ocuparse de la crisis Y tienen razón Dale Junto a lo cual Por favor Alguien dentro del equipo económico Antes del poder Que junte el resto de los pedacitos Eso todavía falta ¿Entendés? No es un tema Simplemente bajar la inflación Es poner una política económica Que incluye la falta Digamos La reducción de la inflación La discusión con el fondo Es una discusión Más allá de la politización Que está Es blanda Es blanda Hiciste un round No te salió Estás haciendo otro round Y te van a decir que sí Ahora La pregunta elemental Que hace un economista del fondo Mi tía Carlota Vos y yo Es ¿Me puede decir cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Entendés? Y eso es una cosa Que trasciende El día a día del dólar Digamos así O de un jóvenes Y finalmente dice A mí por qué me miran Che Si yo dije que iba a tener este año Un déficit de 3,2% del PBI Tengo 2,7% Y además te dije 2,7% Y ahora te lo voy a poner a cero Basta Y sin embargo voy a decir Pero la tasa de inflación es 4% Y pinta para más En septiembre Cosa por el estilo La otra cosa que te digo es esta Si en algún momento Se pone a trabajar Sobre la inflación Sobre la cual hay problemas técnicos serios Antes de empezar Hay que hacer dos cosas Primero ¿Qué hace con la levaca, la lete Y cosas por el estilo? Los famosos stocks indeseables Segundo ¿Qué hace con las tarifas Y el resto de los precios Que han quedado totalmente descolocados? ¿Por qué? Porque vos no podés lanzar Un programa antiinflacionario Y nadie se mueva Y todo fenómeno Y de repente Dice Porque volvamos a las andadas Entonces ¿Qué quiero decir? El desafío Y el punto de vista organizacional Lo tiene que hacer el gobierno Y el punto de vista técnico Hay De más Digamos Técnicamente importante Es fácil Plantear Perdón Diseñar Un programa antiinflacionario Con tipo de cambio fijo Hay que ver Cómo lo haces duradero Con tipo de cambio libre Un programa antiinflacionario No conozco Quiero ver Cómo se plantea Ahora Uno de los datos Que me llamó la atención Hoy Cuando se habló del presupuesto Es que hasta ahora Se venía hablando De que a fin de este año Noviembre Diciembre Más bien Se iba a empezar A salir de la recesión Sí Pero El pronóstico De crecimiento del país Es menos 0,5 Para el año que viene Con lo cual Significa que el año que viene También vamos a estar en recesión No le doy bolilla Ni una cosa ni la otra Ni una cosa ni la otra Digo La vida Nos levantamos todos los días A ver cómo le encontramos la vuelta Cuando alguien dice ¿Usted cómo ve el 2019? Perdóneme Señor Yo no veo la semana que viene Luchemos Dale que va La última vez que yo estuve acá Que fue al comienzo De la crisis Te dije Mirá Yo lo que registro es El presidente trabajando Y el banco central Se lo hace más realista Y lo sigo diciendo Porque realmente es una parte importante Ahora La lucha es así No hay manuales Frente a una crisis Vos le tirás Y después le volvías a tirar ¿Cómo no había plan B? En Argentina No hay plan A Vos lo que tenés es Coraje Lo que tenés es Realismo en las decisiones Y vas probando Vas haciendo cosas No es nada vergonzoso En decir Vamos probando No es una cosa De digamos así De aficionados Simplemente que no sabés No sabés Es fácil decir Bueno El dólar Que vaya a lo que sea ¿Ah sí? Y a los dos días no Cuando el gobierno argentino Firmó un acuerdo con el fondo El fondo dijo No podés bajar las reservas ¿Qué quiere decir vos No te voy a dar 50 mil millones de dólares Para que Joaquín Morales Solá Agarre todos los pesos que tenga Te compre a vos 50 mil millones de dólares Los mande a Miami Y se vaya a tomar un whisky Y digo Qué porquería No Y el gobierno argentino dijo Tenés razón En el momento que vos me decís No podés usar la reserva Me decís que el tipo de cambio es libre Es lo mismo No hay dos cosas ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si vos no podés defender con reserva No Entonces Viste En el momento que vos tenés que firmar Vos tenés que firmar A los 10 minutos ¡Pum! Se te dispara el tipo de cambio Y todo eso que vos dijiste No importa lo que venga No es así Porque no es así Entonces Uno tiene que plantear las cosas Sobre base Digamos realista Entonces vamos al fondo ¿Y ahora qué le están diciendo? Mira sabes que eres Y en el fondo Primero Macri se vende muy bien Desde el punto de vista político El señor Trump No le puede decir a los tenedores de títulos Che No vendan los títulos argentinos No puede decir eso Pero le puede decir al representante del fondo Che Tenga más contemplación que con otro país Y es lo que está ocurriendo Y aparentemente Alemania Etcétera Etcétera No es para abusar Yo te digo Nosotros tenemos alguna negociación con el fondo Pero la realidad es nosotros El problema somos El planteo de política económica Tiene que ver con la población argentina Y con los resultados Ahí un eslogan Ahí me gusta repetir que dice lo siguiente Dice En el omelette de jamón La gallina participa Pero el chancho se involucra Lo voy a repetir En el omelette de jamón La gallina participa Pero el chancho se involucra Yo puedo negociar con el fondo Y finalmente los muchachos Gracias Y se van Y los que nos quedamos nosotros Somos nosotros Entonces tenemos que hacer algo A prueba argentina Muchas gracias Juan Carlos Una pausa Auspician desde el llano Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Grupo Adrián Mercado Mercado Una empresa íntegramente argentina En Cienza Desarrollamos soluciones estratégicas Que anticipan el rumbo de nuestro sector Los tratamientos en terapias especiales cambian Los pacientes también Cienza La salud es nuestro compromiso Estamos más cerca Para que vivamos más tranquilos Por eso seguimos sumando tecnología Con nuevas cámaras Y la ampliación del centro de monitoreo Inauguramos nuevos destacamentos Y aumentamos la presencia de fuerzas policiales Todo para que vivamos mejor Vivamos Vicente López Más de 13 mil policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Para que podamos comprar productos de calidad A buen precio Y sin intermediarios Los productores de la provincia Están en el mercado en tu barrio Busca el mercado más cercano a tu casa En gba.vau.ar Barra mercado en tu barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Bien Otra vez estoy con mi amiga Carolina Moroso Mi amiga, mi colega Hoy tenemos algo que no es de acá Pero que es muy preocupante Otra vez volvemos a Venezuela Lamentablemente tenemos que decirlo Una desgracia lo que está pasando ahí En todos los sentidos Sin dudas Bueno, una desgracia que tiene su expresión Más clara en el éxodo masivo Que hay una novedad aquí De alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro Está admitiendo que hay un éxodo En menor proporción Por razones que siempre son exógenas Siempre tiene que ver con la propaganda El ataque Una campaña internacional contra Venezuela Días atrás esto decía Sobre los que decidieron migrar Que algunos de los venezolanos Que se han ido a lavar pocetas al exterior Se han ido como esclavos económicos Al exterior Un grupo, un puñado Porque escucharon No, hay que irse del país No Bueno, y esto lo llevó Esta frase Por supuesto muy desafortunada Y muy poco sensible Respecto de la realidad Que llegó a que la gente se fuera Se fuera porque necesitaban comer Exactamente Él habla de que se fueron a esclavizar al exterior Y que se fueron a lavar pocetas Pocetas son en Venezuela Los inodoros Digamos, se llama pocetas a los inodoros Y leí hace unos días Una columna del diario El Nacional Uno de los pocos medios Independientes Independientes en Venezuela Sofocado por supuesto Por las maniobras del gobierno Que decía, bueno Los esclavizados en realidad Son los que se tienen que quedar aquí Recordemos 87% de pobreza Según la encuesta del ENCOVI Escasez de medicamentos De entre el 80 y el 90% Para enfermedades De altísima complejidad Pero bueno Puso en marcha un plan Que se llama Vuelta a la patria Si El gobierno de Venezuela Solventa los gastos de vuelos Que van a buscar a repatriar Venezolanos Que se fueron a otros lugares de la región Entre ellos a Argentina ¿Pero qué nivel hay Entre, digamos Número Entre los que se fueron Y los que volvieron? Bueno Joaquín Aquí está la cosa ¿No? Suponiendo Porque también ha habido preguntas Respecto de Cuán genuinas Eran estas Digamos Estos pedidos De repatriación ¿No? De esta gente Que verdaderamente Quería volver a Venezuela Y que verdaderamente Había de residir a otro país Pero independientemente de eso Tomándolo Como Como algo que sucedió En efecto Y que no tuvo ningún otro tipo De motivación Hoy Telesur Informa Que son Y cito a Telesur Porque es un medio alineado Con el oficialismo De Venezuela Es la versión oficial Digamos Exactamente La insignia De los medios oficialistas En Venezuela Que son 3.035 Los repatriados Buena parte Un enorme porcentaje Estamos hablando Más de mil Desde Brasil Recordemos Que hubo una explosión De hechos De xenofobia En la zona fronteriza 86 desde la argentina Se sumaron Se sumaron Se sumaron unos 90 Desde Ecuador Unos 190 Desde Perú Pero que pasa Son 2,3 millones 2.300.000 Los venezolanos Que emigraron A otros países Según la ONU Es una cifra insignificante Es una cifra insignificante Tomemos simplemente El caso de Perú Si son unos 4.000 Perdón 413.000 Los venezolanos Que se fueron a vivir A Perú 190 Significaría Menos del 0,05% De los inmigrantes Yo hoy Hoy preguntaba ¿En dónde cala esto? Y un profesor Investigador De derechos humanos En la Universidad Andrés Bello Me decía No, solamente puede calar En los ya convencidos Por razones Digamos De convicción ideológica O por necesidad Bien Otra De las estrategias Que utiliza El chavismo Digamos Para imponer su relato Y para dominar De alguna manera El tejido discursivo Lo que se dice Sobre Venezuela Tiene que ver Con los ataques Claros Deliberados A la libertad de expresión Y no solo a medios Porque también hay Una especie De periodismo ciudadano O registro ciudadano De lo que está sucediendo En Venezuela Y que tiene Una enorme pregnancia En las redes sociales En 2017 70 medios Cerraron en Venezuela Esta es una cifra Conservadora Porque hay una ONG Que se llama Espacio Público Dirigida por Carlos Correa Este investigador De la Universidad Andrés Bello Que habla incluso De un número mayor Pero por lo menos 70 medios Cerraron en Venezuela En el año 2007 2017 Perdón Esto es la situación Porque los dejan Los dejan sin papel Los dejan sin publicidad Los dejan sin nada Los dejan sin absolutamente nada No se pueden financiar Y además tienen acusaciones Porque ahora rige una ley Contra el odio ¿No? Acusaciones de Digamos De irrumpir en la paz social Y digamos De 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 alguna manera Complotarse contra El gobierno De Nicolás Maduro En 2018 Hubo 219 casos Registrados Por esta ONG Espacio Público De violaciones A la libertad de expresión Y 20 acciones Registradas De bloqueos A sitio web Hay que decirlo Los colegas en Venezuela Se están organizando A través de plataformas Más simples Plataformas digitales Para contar Lo que está pasando En Venezuela Recordemos Que ya el caso De Radio Caracas Televisión En 2007 Marcó un precedente Iban por todo Iban para callar A cualquier Voz disidente Gracias Carolina Nos vemos el lunes Gracias a vos Una pausa Bien Ustedes saben Que la resolución Del juez Bonadio Tiene 500 páginas Un libro Pero yo De ese libro Que escribió El juez Rescato Fundamentalmente Dos cosas Aunque tal vez Sea injusto En la síntesis Una es Quienes son Los testimonios Más importantes Y a mi me parece Que los más importantes Son los de José López El ex secretario De obras públicas Y el de Carlos Wagner El ex presidente De la cámara De la construcción Porque uno Cuenta Como Los funcionarios De Kirchner Recolectaban El dinero Para el matrimonio Kirchner Primero para Néstor Y después Para Cristina Kirchner Y el otro Carlos Wagner Cuenta como Este club De la obra pública Que integraban Varias empresas Hacían Para juntar Los sobornos Que le entregaban Vía barata O algún otro más A el señor López Que era el que El recolector final De lo que terminaba Yendo al matrimonio Presidencial Este me parece Un hecho importante El otro Hecho importante Es que por primera vez Lo que le decía Hoy al fiscal Por primera vez Yo veo Que hay muchas Empresas Que están Involucradas En una causa De corrupción Cuyos dueños En muchos casos En la mayoría De los casos Han aceptado Ante la justicia Que han pagado Sobornos Tuvimos casos De empresas Y funcionarios Corruptos Casio IBM Banco Nación Por ejemplo Pero una empresa Estas son muchas Empresas Pagándole A toda Una Corporación Política Sobornos Durante muchos años Fiscal Dijo acá Que se empezó Prácticamente La investigación Desde el 2003 Al 2015 Son 12 años Es muchísimo dinero Nadie puede Fijar un monto De la coima Que circuló Durante tanto tiempo Nadie puede Por lo tanto Decir Que se podría Haber hecho Con tanta plata Tirada Tirada En corrupción A mí me parece Importante También en la declaración De López Cuando él declara Que los dólares Los tiró Al convento Los que tiró Al convento Eran de Cristina Esto me parece importante Pero más importante Que eso O tan importante Como eso Es que él cuenta Que Cristina Lo llamó Un día Para continuar El proceso De corrupción O el esquema De corrupción Que había inaugurado Su marido Es decir Cómo Siguió todo De Néstor Néstor muere Paréntesis Y después Cristina retoma El liderazgo Del esquema De corrupción Esto me parece Muy importante En la declaración De López Chao Hasta el lunes De López 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 ¡Gracias!